La noticia de la reconciliación de Shakira y Gerard Piqué ha sorprendido a todos, especialmente a Clara Chia, quien se encuentra en medio de esta situación. El acoso que sufría la cantante por parte de un acosador no solo trajo preocupación y angustia a su vida, sino que también provocó que se produjera un acercamiento entre ella y su expareja. Ambos decidieron tener contacto nuevamente por el bienestar de sus hijos, Sasha y Milan. Parece ser que los rencores y deseos de venganza entre los tres protagonistas poco a poco se van disipando, ya que ahora llama mucho la atención la forma en que Clara Chia ha reaccionado ante esta reconciliación. Cuando se reveló la identidad de la mujer por la que Piqué había decidido abandonar a Shakira, surgieron muchos detalles de su relación que salieron a la luz. Se sabía que Shakira había tomado medidas legales para evitar que sus hijos se acercaran a la mujer a quien culpaba de deshacer su familia. Se dice que cuando Sasha y Milan están en España, Clara Chia se aleja del empresario para evitar cualquier problema. Sin embargo, tras el incidente de acoso en Miami, la relación entre Shakira y Gerard dio un giro radical. Según medios españoles, la preocupación por la seguridad de la cantante y la situación provocó que hicieran las paces. Incluso la madre de Piqué decidió reconciliarse con su esnuera y tratar de tener una relación más cordial. Clara Chia también se ha beneficiado de esta nueva comunicación entre Shakira y Piqué, ya que ahora puede pasar más tiempo con los hijos de la cantante sin temor a problemas legales. Además, se muestra feliz por la supuesta reconciliación de su pareja con Shakira. El Nacional de Cataluña aseguró que la cantante ha reflexionado y ha cambiado en varios aspectos en relación a su ex y su relación actual. Shakira ha flexibilizado algunas de las restricciones impuestas, permitiendo que Clara Chia tenga un mayor contacto con sus hijos. Esto ha cambiado la dinámica tensa que existía entre ellos por una mucho más armoniosa. Parece que finalmente todos están dispuestos a dejar el pasado atrás y centrarse en el bienestar de los pequeños Sasha y Milan.